¿Qué tal señoras y señores? Estamos desde República Dominicana, Santo Domingo, Nueva Vitrina para presentarles a ustedes esta de aquí, el Lexus RX350H All Wheel Drive un producto sumamente interesante de la marca primero que todo, tiene muchos competidores, incluyendo Macan, Volvo XC60, BMW X4 y Genesis GB70 sin embargo, este de aquí es el vehículo más confiable actualmente en el mercado estadounidense esto lo ha dicho Consumer Reports en todas sus generaciones y creemos que en este caso no será la excepción cambia en esta generación, como pueden ver, se ve más preciosa luces, tecnologías LED con su famosa Lexus luces, proyección, hacia la parte de abajo más identidad de Lexus exploradoras lo más bajo posible detrás del logo contamos con varios sensores sensores aquí, sensores aquí hacia este lado grados de inclinación en la grilla para refrigerar nuestro motor de 2.5 litros o exactamente 2.46 centímetros cúbicos 2.460 centímetros cúbicos contamos aquí con más sensores hacia el cristal por los laterales vamos a ver rines de 21 pulgadas aleación en aluminio, se ven enormes y un disco ventilado, gracias a estas cortinillas 100% funcionales ahora bien, contamos con una identidad extraordinaria es un vehículo premium, obviamente hacia los laterales, detección de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero y espejos electrocrómicos la ventana hacia la parte trasera una identidad bastante especial un vehículo bien diseñado dentro de la familia de los mid-side ahora las aperturas de las puertas son enormes prácticamente 85 grados en cada una de estas si miramos el diseño desde la parte trasera vamos a ver inmediatamente la L de Lexus aquí y extendiéndose hacia la tapa trasera luz de freno, limpia para brisas oculto aquí directamente en nuestro spoiler rack de techo pequeño ventana grande un tipo de diseño pareciera fastback pero no ya que arriba tenemos más estructura pero el diseño que estamos viendo aquí le da esa identidad o esa cualidad una de las ventajas de este carro frente a sus competidores directos es que se trata de una versión híbrida all wheel drive y ahorita vamos a hablar precisamente de motorizaciones vamos a tener aquí hacia la parte trasera un espacio de baúl muy grande que supera con creces los 500 litros de forma eléctrica podemos abatir la segunda fila de asientos tenemos ganchos a costado y costado gato y una llanta de repuesto ring temporal herramienta necesaria para cambiar la llanta de repuesto y este es el enganche de remolque tenemos un subwoofer debajo aquí y el sonido es increíble ahora vamos hacia la parte de adelante y hablemos de su potente motor tenemos un motor ciclo atkinson cuatro cilindros aspirado que entrega 190 caballos de potencia que es este principal sin embargo entre el cigüeñal y la caja de velocidades encontramos un segundo motor y además tenemos dos motores hacia el eje trasero para un total de 246 caballos definitivamente las configuraciones de Toyota en cuanto a hibridación respecta generan autonomías realmente impresionantes a diferencia de las configuraciones totalmente a combustión tenemos motores disponibles 2.4 turbo pero el más eficiente es el 2.5 ciclo atkinson de cuatro cilindros 190 y tres motores eléctricos para un total de 246 a muy bajas revoluciones dependiendo la configuración motorización etcétera puedes encontrar cajas automáticas de seis velocidades u ocho velocidades para una continuamente variable contamos con la suite de Toyota obviamente es la misma arquitectura de TSS Toyota Safety Zen pero en este caso tiene un nombre distintivo en seguridad cuenta con sensores radares detrás de el logo detección de peatones animales y ciclistas detección de líneas en carril centrada en la misma y cruz control crucero de forma adaptativa aparte sistema de frenos con ABS, VD, VA control de tracción y control de estabilidad sensores en el cristal y airbags completos por todas partes cinco cinturones de seguridad tres puntos pretencionador limitador de carga y son inerciales ahora conozcamos el increíble y precioso interior de esta versión RX en este caso señoras y señores esta es una renovación reestructuración de producto y lo hicieron a lo grande el interior es hermoso miren por ejemplo las butacas tipo cubo micro perforados se siente la calidad de la piel es un tipo de piel napa aquí arriba este diseño tan particular se ve precioso se siente muy bien de hecho miren los plásticos por ejemplo de estos costados se siente la calidad de los materiales la pantalla multimedia es de gran formato tipo cuatro tercios aproximadamente con la interfaz de la marca Lexus miren nomás Lexus ahí está sistema de aire acondicionado automático doble zona y también zona independiente para la segunda fila de asientos la cual les mostraré a continuación la pantalla de stoves fácilmente manipulable por ejemplo podemos arrastrar así y manejar el esquema de aire acondicionado tenemos la configuración de nuestro vehículo Economar Sport o Custom una configuración de variable personalizable pero vamos a dejarlo en modo normal lo que les decía a continuación tenemos tres motores en total tres motores eléctricos y aquí tenemos los del eje trasero esto aquí es a terciopelo control de descenso el cróster de instrumento es una pantalla completa virtual digital y no vamos a escuchar sonido de motor gracias a que se trata de una configuración híbrida por ejemplo si le pisas el acelerador y subes a 60 km por hora va a entrar el motor a combustión o si prendes el aire acondicionado y pones a tope el sistema contamos con cruz control limitador de velocidad velocidad crucero adaptativa detección de vehículo próximo todo desde el timón ajustable en profundidad y en altura de forma electrónica TPMS sistema monitoreo de presión de los neumáticos y me encanta muchísimo esta integración en la palanca de cambios miren esto nomás para hacer los cambios o las transiciones de reversa neutro drive o modo sport es así miren nomás neutro drive bajo este pequeño movimiento o sencillamente parking tenemos sistema hall sistema de parqueo electrónico modo EV modo de conducción optimizada para ahorro y control de tracción contamos aquí con la configuración para dos portabebidas espacio para dejar nuestros dispositivos móviles de gran formato aquí más espacios por acá dos puertos USB tipo C uno tipo C uno tipo A hacia la parte del centro un muy cómodo apoyabrazos y espacio interior bastante amplio techo manual de cristal sunroof una panorámico lo que me encanta del vehículo es esta cojinería cuero napa que se siente muy bien al tacto todo esto son excelente y extraordinaria calidad igualmente en las carteras de las puertas tenemos esta identidad el evavidrio es de un solo toque automáticos obviamente tienen ese sándwich acústico y son antipinzamiento todas las ventanas ahora bien la apertura de la puerta se hace con un botón hacia este costado miren nomás presiono aquí y abro la puerta vámonos hacia la segunda fila de asientos puedo viajar realmente cómodo me siento muy bien aquí igualmente las calidades son buenas las aperturas de las puertas son bajo un botón eléctrico o electrónicamente se abren todo esto de aquí se siente muy bien al tacto configuraciones de bocinas premium toques un solo toque antipinzamiento o antiatrapamiento contamos además con bloqueo desbloqueo desde esta posición costuras específicas de la marca me gusta muchísimo esta integración piel espacio aquí para dejar nuestro celular de gran formato espacio de dos portabebidas y zona de aire acondicionado independiente aquí además tenemos ventilación en los asientos gracias a nuestro esquema de microperforados en las sillas asientos isofix para configuración de posiciones para asientos de niños especiales el RX es el vehículo más confiable de la marca Lexus y no lo digo yo sino que lo dice Consumer Reports en Estados Unidos por algo ha de ser este vehículo te va a dejar con la boca abierta por las prestaciones que integran en sus configuraciones híbridas ahí lo tuvieron señores y señores Lexus RX X350 H All Wheel Drive no te muero no te muero luz de red bueno hablemos ahora de nuestros motores contamos con la suite de Toyota obviamente es la Jordi acércala porfa para mostrar esto ahora bien quitamos el aire acondicionado son muy 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 espaciosas espacio para dejar allí nuestro nuestra computadora está listo ya el carro agua también que no te muero ni no te muero también el carro